Hey guys, bienvenidos una vez más a un nuevo vlog a mi canal Hoy es sábado 9 de febrero Y me acabo de salir de bañar Hoy no me tocó lavarme el pelo pero Estoy saliendo de bañar, ya me vestí, les voy a voltear Yo me cambié, traigo estos jeans nuevos de Zara Que son como negro deslagado Y traigo estos suéteres Y por primera vez se me hace que en toda mi historia de YouTube Traigo las uñas pintadas Traigo este esmalte de Sally en el color 480 Y ayer o antier salió el nuevo disco de Ariana Grande Y estoy escuchándolo en repeat llorando No sé qué tan interesante va a estar mi día o mi semana Pero me van a acompañar Es una semana antes de parciales Y también voy a grabar la siguiente semana que ya estoy en parciales Pero ahorita me van a acompañar a dar unas vueltas A super hacer tarea yo creo Y a ver qué pasa Y comencemos Ok ya estoy lista para irme Pues este abrigo negro Traigo Los jeans Y pues sí Estoy haciendo frío en Monterrey Les voy a contar una cosita Super rápido Maybe este vlog va a estar medio raro Porque ahorita voy a tener que ir al hospital Porque mi abuelita está ahí Se supone que es una inflamación De algo por el pelvis Por el coxis Por esa parte Y pues vamos a tener que estar en el hospital Pero no sabemos qué va a pasar O sea Cómo va a estar la situación Si se va a quedar ahí Si van a encontrar Si algo o qué Entonces Eso vamos a hacer ahorita Por eso No traigo nada de maquillaje Los sábados normalmente Sí me arreglo Pero hoy No Entonces Ahorita estamos aquí Nos estamos arreglando Nos vamos a cambiar Y Vamos a ir yo creo que ahí Luego a comer Y luego a ver qué hacemos Pero Los voy a traer conmigo También les quiero contar Sobre otras cositas Que me han estado pasando Pero Más Adelante en el vlog Les contaré Y Ya sería todo lo que Tengo que contar De update Más o menos Para que sepan Qué está Pasando Ok Me cambié Me puse este suéter De H&M Y me cambié El abrigo Al Camello De Sara Sigo con los mismos Pantalones Y Botas de piso Negras Vamos saliendo literalmente del hospital Ya se está haciendo de noche Ahorita tenemos que ir a varias vueltas Y Pues sí Todo el día aquí No No T surviving Gracias por ver el video. 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 ¿Y ya? Gracias por ver el video. Yo no voy a comentar dónde vivo o dónde estudio. Para los que me siguen, pregunte, 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 no lo voy a hacer. O sea, discúlpenme, pero espero que entiendan el por qué. También yo conozco sobre mi universidad y a las que yo fui a preguntar. Yo no conozco sobre universidades en Argentina, en otras partes de América o del mundo, incluso en la Ciudad de México o en Guadalajara. O sea, no conozco esas ciudades, o sea, no sé qué hay universidades ahí o dónde pueden estudiar esas carreras. O que si me recomiendan tal a tal. No, o sea, la verdad, no conozco sobre eso. O sea, soy una estudiante, no soy una persona que se dedica a orientación vocacional ni nada de eso. Y también les quiero comentar una cosa. Varios de ustedes me han comentado en muchísimos de mis videos, o sea, muchísimo tiempo, que quieren que haga retos o que me arregle y completa tipo como si fuera a salir formal, con ropa, zapatos, maquillaje, pelo y me meta a dañar picante. Sinceramente, este canal no es de retos. Yo en lo personal no encuentro nada gracioso. Ese tipo de videos, ese tipo de cosas, no es algo que yo vea. Y es una de las razones por la cual yo empecé este canal. Es porque no hay muchos canales de habla español. Donde sean serios o no sean de ese tipo. O sea, sinceramente, si lo de ustedes es ver ese tipo de videos, hay muchísimos canales que los hacen. Y si a ustedes les gusta, qué padre. En lo personal no, y no voy a hacer ese tipo de retos. Hay otros retos que podría ser como de maquillaje, de outfits o algo. Pero yo no le encuentro lo gracioso a eso. Entonces no lo voy a hacer. Y es algo por lo cual, como les digo, yo empecé este canal. Porque yo buscaba canales en español que fueran interesantes. Y solo encontraba ese tipo de videos donde gritan y retos y feos. O sea, en lo personal no me gusta. Entonces, si nada más quiero tocar esos temas, porque es algo que me pasa diario. Literalmente, mínimo una persona me comenta alguno de esos temas cada día. Y ya, no se han encontrado ustedes. Pero simplemente es para que sepan. Si no les contesto o no les digo el porqué, es por eso. Hey guys, buenos días. Es lunes y son como las nueve y media. Recuerden que los lunes no tengo clases. Y ahorita estoy desinfectando las fresas. Porque ayer no desinfecté fresas. Entonces, tengo que desinfectarlas. Voy a hacer mi café, me voy a esperar tantito. Y luego voy a poner a tostar waffles. Y hoy, tengo que hacer mucha tarea. Tengo que limpiar mi cuarto. Me tengo que despintar estas uñas. Porque no sé si se acuerdan que les dije que normalmente no las traigo pintadas. Es porque me estresa. Como pasa tipo, esto que se empiezan a ser feas. O digo, ¿cómo se ve? Entonces tengo que despintarme las uñas. Tarea. Limpiar. Se me hace que lavar ropa. Lavar sábanas. Y no sé qué más tengo que hacer, pero con eso es suficiente. Así que, me voy a hacer mi café. Y no sé qué más tengo que hacer, pero con eso es suficiente. Y listo, ya termina. Aquí está mi logo. De que, mis datos. Y todo. La tabla. Disculpen por cómo me veo, pero son las 3.40. Me dormí a las 10, 10 y media. Me desperté como a la 1, 20, 2 o 3 ahora. Y no he podido dormir. Me desperté como a las 1, 40. Y no me he podido dormir. Son las 3 y media, como les dije. Y a las 6.40 suena mi despertador. Y he estado en el teléfono viendo cosas. Empezó a llover. La lluvia está daily. Se escucha, tipo, fuerte. No creo que lo escuchen ustedes, pero... Y estoy con la luz de mi espejo, literalmente lo voy a voltear. Me veo un poco mejor, así. Pero, literalmente, estoy con la luz de mi espejo. Y me estoy muriendo, pero no tengo sueño. O sea, me siento cansada. Pero no tengo sueño, no puedo dormir. Y no sé por qué, la verdad. No es normal que esto me pase. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana. Listo, ya estoy lista para irme. Traigo mi suéter gris de H&M. Este saco, la verdad, era de mi mamá. Es de julio, pero es de 1990 y algo. Y mis jeans negros de Sarah. Y ya traigo... Te voy a enseñar. Traigo botas negras. Y mi bolsa negra. Y ya me voy a lavar los dientes y hacerme mi otro café para irme. Rápido, porque está lloviendo y hay un millón de tráfico hoy. Así que, para irme antes. Y a ver qué hago hoy. Bye. Salí de mi casa hace un poco más de una hora. Y apenas voy llegando a clases. Estoy en el estacionamiento y no me quiero bajar. Pero tengo que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queso, tortillas fritas, chorizo, frijoles. ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Hoy es miércoles 13. Ya me estoy preparando para salir súper temprano. Son como las 6.15. Traigo este suéter. y jeans igual que las mismas botas de ayer negras planas, no sé si me voy a poner algún abrigo, alguna chaqueta o qué, pero hace frío hoy se me ha hecho que ayer estoy viendo Gigi Hadid hoy tengo tres clases, tengo iluminación tengo administración tengo historia mexicana y tengo mucho sueño Gigi Hadid Gigi Hadid Gigi Hadid ya son las 3.50 salí de clases antes entonces fui al hospital un rato para estar con mi abuelita y luego ya pasó mi papá y todo pero si llegué y comí, ya estaba acostada no quiero hacer tarea, me quiero dormir porque quería hacerles un update hey guys, buenos días, feliz 14 de febrero hoy es jueves y creo aún no sé que me voy a ir así toda de negro con un saco rojo creo, creo, aún no sé, no estoy segura pero tengo 3D Max y luego tengo construcción del mueble 2 y ya, sacaba mi semana de clases entonces me voy a terminar de arreglar y ya a ver si sí me voy a ir así o no ya llegué a clases llegué 20 minutos antes entonces estoy afuera esperando que se hable chau chau happy valentines hey guys, buenos días hoy es viernes 15 de febrero hoy es el festejo de mi hermana ya mi mamá se fue con ella a la escuela y se llevaron esas bolsitas y esos pasteles y todo pero aquí estoy yo con los de al rato aquí está la bolsita que hicimos para sus amigas y tiene tipo su tarjetita Karen Cedillos gracias por estar aquí tipo dulces y libretas y luego aquí está más o menos el pastel le queremos poner esta muñeca gomitas y otras cositas y así gracias y y y y 14 y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo creo que me voy a poner tenis o algo parecido y ya los veo ahí. ¡Suscríbete! 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 No les contesto un comentario rápido, perdón. También intento muchos contestarlos al momento que los veo, pero hay veces como hoy que me siento y ya veo la lista de comentarios viejitos y nuevos y todo y contesto todo. ¡Suscríbete! 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 Entonces, ¿quiere saber cosas sobre mi primer año de carrera? Sí, voy a buscar las cosas y las listas y todo para explicarles más o menos por qué es un año que en mi universidad fue un poco diferente. Pero me hace muy interesante esa idea, así que si quieren ese video ustedes también déjenmelo saber. Estoy lista, me arreglé súper parecido ayer. Traigo una blusa negra, jeans negros y traigo estos zapatos para irnos a la comida. Es el cumpleaños de mi hermana, como saben, el cumpleaños de un primo, así que vamos a ir a comprar un pastelito para hoy y lo demás ya no sé. Así que vamos a averiguar qué va a pasar hoy. ¡Suscríbete! 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 Seguimos en casa de mi abuelita. Son las 6, vamos a salir al super. ¡Suscríbete! Bueno, ya voy llegando a mi casa, ya son las 7.21, ya me voy a poner pijama. Esto fue todo por el video de hoy, si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. También recuerden que tengo en mi perfil de Instagram, en mi perfil de YouTube, mi Instagram, mi Twitter y mi Pinterest. Y los veo en el siguiente video. ¡Bye!